Ok, ahí estás. Ahí vamos. Conéctala. Retomamos. ¿Estamos ahí? Muy bien. ¿Ya le pegaste a la cámara? Hola, hola. Yo soy Ana Galena y estoy muy contenta de estar haciendo mi primer en vivo. Estoy en Carlsbad, en una distribuidora de flores que se llaman Lily's Enterprise. Y bueno, el especial del día de hoy tiene que ver un poco con el tema de San Valentín y con opciones de diseños que podemos hacer para esta fiesta y que no requieren espuma floral. Yo soy de las personas que les gusta que las flores nos hagan sentir emociones. Entonces, saludos a todos. Creo que los colores normalmente los relacionamos con ciertas emociones, ciertas fiestas. Mucho tiene que ver con la cultura, pero también con estudios que se han hecho sobre qué emoción nos provoca cada uno de los colores. Para mí, San Valentín es una fiesta que se celebra con rojo, con blanco, con rosa. Colores del amor, colores de la pasión. Y aunque también es una fiesta de la amistad, eso no indica que no le puedes regalar a tus amigas cosas con flores rojas. ¡Bravo! Pues muchísimas gracias por ser parte de este programa, por visitar mi canal, por ser parte de esta comunidad. Aquí los espero. Gracias. ¿Ya? Termínelo. En la... End. Ok. Tan, 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 tan. ¿Cuál es la meta que Ana Galena, junto con su comunidad, se ha propuesto para este 2021? ¿Qué tal, eh? Tiene que ser el quinto porque todos deben de saber. Espero que todos hayan estado muy atentos aquí en el programa. No, y que todos ya estén cumpliendo, haciendo todo lo posible para que se cumpla esa meta. Claro. Miren, les voy a decir cuál es mi meta y los necesito a ustedes para que me ayuden. Es una meta muy ambiciosa, yo lo sé, pero mi meta es llegar a un millón de familias en el mundo hispano. Que un millón de familias se den la oportunidad de conocer los beneficios de tener flores en su vida. Si solamente hacemos arreglos grandotes, pues las flores van a ser un lujo. Pero esta es la idea. Quitar el pensamiento de que las flores son un lujo y compartir la idea, pero no es una idea. La verdad de que las flores son una necesidad en la vida de todos. Entonces este año, por eso les digo, voy a traer muchos detalles. Porque los detalles sí están al alcance de todos. Los arreglos espectaculares sí se convierten en un lujo. Cosas sencillas, creativas, que nos permiten llegar a un millón de familias. Y vienen muchas propuestas, ¿eh? O sea, yo estoy aquí para apoyarles y todos estamos aquí para apoyarnos juntos. Porque la verdad es que si todos compartimos el mismo mensaje, llegamos más lejos a que si nada más una persona lo está compartiendo. Entonces todos nosotros somos una industria trabajando para alegrar al mundo una flor a la vez. Yes. Te voy a decir que en realidad las que ganamos en esta pregunta somos el equipo de Ana Galena. Porque todo el mundo sabe que esa es la meta y creo que todos están arriba del barco para lograrla. Entonces está padrísimo. Ya ven, estamos, vamos a tener que poner la velita porque si tú sabes a qué es a lo que estamos tratando de lograr, a qué número queremos llegar, esto merece una celebración. ¡Bien! Por un millón de familias hispanas alegrando su vida con flores. Y eso solamente lo vamos a lograr con tu ayuda. Tú nos tienes que ayudar a que un millón de familias hispanas conozcan los beneficios y la alegría de tener flores en su vida diaria. ¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Wow! ¡Qué bueno que todos estamos en el mismo canal! Tenemos 11 meses para lograrlo. Juntos lo vamos a lograr. Yo sé que sí. Llegar a un millón de familias en el mundo hispano.